El financiamiento social es una palabra que no se conoce en la zona de San Ricardo Guillén. La gente compra de todo, se venden alimentos preparados. Cientos de personas están en la calle comprando sin guardar distancia. Pero además, muchos se encuentran haciendo fila en las entidades bancarias. Y como podrán observar en este video, la gente no guarda un metro y medio de distancia. Vean, esta es la calle. Donde comerciantes se producen tiendas, pero también hay gente en la plena calle. O sea, con gente ambulante. Estos son los tiros de los bancos. Miren, me están enumerando aquí. No hay el metro y medio de distancia. Peor en otras entidades, miren, aquí al frente. ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? La zona del mercado. ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? En esta zona de la ciudad.